Buenas, mi nombre es Rafael Medina de MVPGames.com Agradeciéndole a las personas que están siguiendo la página Muy agradecido de todo lo que está pasando con nosotros Bajar la aplicación muy importante Donde estamos viendo informaciones, donde estamos viendo muchachos Que son proyectables para ir a universidad, colegios Para incluso firmar profesionalmente Estamos poniendo mucha información constantemente Y queremos que ustedes sean parte de esto Gracias por el apoyo Sigan moviendo la información de lo que nosotros hacemos Y cada día somos más De verdad le agradezco y de verdad que estamos muy agradecidos Hoy voy a saltar un poquito de los temas que siempre hemos tenido De lo que son los tryouts, los perfes y eso Y quiero dedicarle un poco de tiempo Dedicarle tiempo a lo que es A lo que está pasando en República Dominicana Yo soy dominicano Me crié en Puerto Rico Por eso es que muchas cosas que hago es basado a Puerto Rico Pero sí en realidad me interesa mucho Lo que pasa en la República Dominicana Estamos constantemente viendo noticias Viendo cosas que pasan allá Que aligo Pues yo como dominicano me preocupo cada día más Igual que me preocupo de Puerto Rico Y así es Ahora bien Yo quiero poner esto como Y quiero que alguien me ayude en ese sentido Ya sea en República Dominicana O algún tipo de pelotero retirado O algo Es simplemente Soltar una voz O hablar una problemática Que yo entiendo que es bien grande Y que está surgiendo en la República Dominicana Muchos de los muchachos que firman la Major League O sea no la Major League Los equipos de la Major League De una cierta forma u otra Están firmando con Con pocos Que firman con pocos bonos Ya a los dos, tres Tres años ya están fuera de los equipos Muchos de estos muchachos No terminan sus escuelas Entran a los 16, 17 Hasta los 18 años A experimentar Lo que es el béisbol Firmado Están en una organización Siguen a las organizaciones Siendo honestos Le enseñan algo Más bien Se envuelven más Como para aprenderle el idioma inglés Porque posteriormente Puede ser que lo necesiten Estando aquí En Estados Unidos Ya firmado Pero muchos de ellos No logran Llegar Ni a montarse en el avión Y venir a Estados Unidos A estar en otras ligas Y siempre se quedan En lo que es la Ruquili Allá Bien importante Yo voy a poner de ejemplo Lo que se hace aquí En Estados Unidos Y como yo trabajo A los muchachos Y ese mismo ejemplo Lo quiero utilizar Para los muchachos En la República Dominicana Por ejemplo Yo cuando filmo Un muchacho aquí Siempre nosotros Tratamos De De firmarlo Pero a la misma vez Con la cantidad de dinero Que nos den en la ronda Que va en el draft Pues también sacarle Algún tipo de porción Para ir a la universidad Por ejemplo Firmamos un muchacho Por 100 mil dólares Siempre Tratamos de conseguirle 30 mil o 40 mil dólares Para sus estudios Cuestión de que Cuando ese muchacho Sea really En un equipo O ya el equipo No lo quiera Automáticamente Ellos tengan para estudiar ¿Por qué? Porque ya una beca En un colegio O una universidad En el sistema De Estados Unidos No se puede Porque ya lo ven Como si fuera Alguien profesional Lo ven no Es profesional Porque automáticamente Firmar es profesional Por ende Ya no puede estar En un college O una universidad De cuatro años Ejerciendo O tratando De buscar una beca Como pelotero Y eso es bien importante Que se sepa ¿Qué pasa? En República Dominicana Estamos hablando De muchachos De 16, 17, 18 años Que en su mayoría No terminan las escuelas Es el primer problema Nos lanzamos A este mundo De lo que es el béisbol Porque queremos oportunidades Muchos tienen Muchos tienen Este Habilidades Por encima Que puede ser De que en un momento dado Lleguen A su A su A su meta Que sea Firmar Y estar en Grandes Ligas Poco Poco Este Pocas veces Pasan de que llegan A un nivel Alto Como Grandes Ligas Porque Para que tengas una idea Ya se firman Cientos de muchachos Todos los años Yo firmaba Muchachos En República Dominicana Y nunca tuve Un money player Nunca tuve Este muchacho millonario Pero si Los muchachos Que nosotros teníamos Era siempre Los firmaban Con X o Y Cantidades Y no tenían Oportunidades De buscarle nada De lo que es extra Para cuestión de estudios Porque en realidad No existe Allá se firma Con un bono Y ya ¿Qué pasa? Mi 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 problema Es Que cuando Estos muchachos Después de Dos y tres años Están Lo dejan O sea Lo suelta el equipo No están teniendo Ninguna oportunidad Acuérdense que Estamos hablando De muchos sumamente Que entrar un joven A un sistema De que no tienen Ningún tipo de estudio Están Fuera de la calle Y lo que estamos Teniendo Por lo que yo veo Es muchos problemas De jóvenes Que no están Sabiendo Primero sales Con un sentido De frustración No lograste Estos metas Segundo Este No tienes nada Básicamente Porque son muchos Que firman En su mayoría Con pocos bonos Hay muchos Que firman Con muchos bonos Pero La mayoría De los muchachos Que hoy Están dentro De organizaciones En la RUQ Y en la República Dominicana No firman Con bonos grandes O sea Son muy pocos Si Las organizaciones Invierten Mucho dinero Si se dan Muchos bonos Pero esos son De Quizás Doscientos muchachos Que se firman O trescientos muchachos Que se firman Al año Quizás Diez de ellos Pueden ser millonarios Después los demás Son bonos Bien relativamente Bien 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 Corto De De cien mil De ocho O ocho O ochocientos mil De alticinco mil dólares ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué me gustaría Que sea una voz Y que muchos periodistas Que conozco Y muchas personas Que conozcan Cojan esto Como voz Yo no No pretendo Ser la voz De esto Simplemente Es lo Mi Mi incomodidad En saber De que está pasando Un problema Y todo el mundo Cuando firma Un pelotero Julio II O firma otro Hace un escándalo Pasa prensa Pasa todo Todo el mundo Bien Pero cuando el muchacho Se deja Y no tiene Ningún tipo De beneficio económico Se tira a la calle No termina su escuela No se le está dando Ningún tipo de prioridad No hay algún tipo De programa De ubicar de nuevo Ese muchacho A una sociedad Como 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 una escuela Que prepare La mayor league O los mismos equipos Que Que tengan algún tipo De escuela vocacional O si no Que tengan Este Que tengan Algunos Algunos vouchers O algunos O algunas becas Donde se puedan Dirigir a algunas Escuelas vocacionales En la República Dominicana O algunas universidades Este Para que esos muchachos No queden A la deriva O sea Que es lo que está pasando Con esos muchachos Que de una forma u otra No entran A ese equipo Estamos creando Unos muchachos Que Que fueron jóvenes Que Algunos Si fueron inteligentes Y los que usaron De bonos Los superaron Invertir bien En una casa O hicieron eso Pero Sabemos la problemática Que no hay una educación De decir De que cojo X cantidad De bonos Y los voy a invertir Para mi futuro Porque No pensamos En el momento Que pueda suceder En el futuro Entonces Pues la mayoría De veces Muchos no se preparan Para ese tipo De situaciones Frustrantes Porque tú estás Metiéndote a un sistema Creyendo De que vas a llegar lejos Y quizás Lo que ellos ven en ti No sea la oportunidad De tú De tú llegar A la grande liga Por ende Yo le pido A cualquier persona Que esté conmigo En esto Que me ayude A establecer Ayudar a estos muchachos Que se están quedando Básicamente Sin una educación Están siendo Dejados por los equipos Y créeme Que cuando estoy hablando De esto No estoy tirándolo A la Major League No estoy tirándolo A ningún equipo Lo que estoy diciendo Es vamos a buscar Justicia con estos muchachos Porque no es justo De que cuando Los muchachos O sea Ya El estar El estar En República Dominicana Y coger un bono Bien por debajo De lo que se le da Quizás A un muchachos Una buena ronda Este Ya eso No lo veo justo Pero Lo que me gustaría Esos muchachos Quizás Pueden poner un tope Que firme menos de 300 Que firme menos de 100 O algo Pero me gustaría Que cuando Ese equipo Lo deje Lo suelte Ese muchacho Ellos tengan quizás Algún tipo De beneficio No tiene que ser Dinero Que se le dé Porque ya Ya firmaron Por un bono Pero que tengan Algún tipo de voucher Para que ellos puedan estudiar Algún tipo de beca Donde ellos puedan ejercer Quizás en una institución Vocacional En la República Dominicana Ya sea Este Mecánico Ya sea Este Reparador De 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 Computadora O ya sea Programador O ya sea Este Sin número de cosas La cuestión de que esos muchachos De que Específicamente Esos muchachos Sean la prioridad Para nosotros Que nos gusta el béisbol Estamos dejando Una generación Correr Sin cumplir Sus sueños Y a lo Y a lo último No tienen nada No tienen nada Esto es para terminar Es Casi un sentido común De que cuando Tú tienes Unas metas Y nos pasa todo Y no lo podemos lograr Por equio Y circunstancias El sentido de frustración Es mucha Ya sea porque no se pudo O ya sea por equio Y situación No vamos a ponernos en esa Pero Tú te imaginas Un muchacho Que no esté preparado En la vida Que lo suelten Sin ningún tipo De educación Sin ningún tipo De proyección En que tú vas a hacer En tu vida Quizás uno que otro Que tenga un padre Que lo guíe Pero quizás El que no tenga un padre O una madre Que lo guíe Entonces ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos dejando En la calle? Tenemos que ayudar A esos muchachos Tenemos que hacerlo Este Vamos a ver Como de una forma A otra Esto se volvió Una voz Como de una forma A otra Pues podemos ayudarlo A ellos Que sean Este Que los equipos Siempre va a pasar Y eso pasa En todos lados De que De que Equipos Ya sea Muchachos que firmaron Con bonos grandes O firmaron Con bonos pequeños O lo que sea Este Se dejen Pero Necesitamos que esos muchachos Se integren a la sociedad Teniendo algo Donde ellos puedan estudiar Donde tengan otro O sea Que esta mitad No se me dio Pero por lo menos Tengo un plan B Que esta gente Me ayudaron A estudiar A echar para adelante Donde tengan un currículo Donde puedan decir Ya habla Mayolín Con tanto dinero Que ellos invierten En la República Dominicana Este Cuando digo Mayolín Créeme Que no es que No es que estoy siendo No es que estoy tirando Ni quiero que den Algo más Es más Solamente sacando Un 1% Un 1% De todo lo que Lo que la Mayolín Lo que los equipos De la Mayolín Invierten en la República Dominicana Este proyecto O esta O esta mentalidad Que tenemos nosotros Se nos pueden dar ¿Por qué? Porque podemos Guiar a estos muchachos A que A que terminen una carrera Y cuando digo carrera No es que sean Carreras universitarias Ni que sean carreras Que sean costosas Sino Algo vocacional Algo que los muchachos Se integren Algo que puedan tener Algún tipo de negocio ¿Me entiendes? Que puedan Trabajar con Programador de celulares O Algo vocacional De ventas O Lo que queremos Es que se integren A la sociedad Y que Simplemente Cuando Empiece la temporada El equipo Cuando empieza La temporada Y los muchachos Vean que no lo llamen Y eso Que la alternativa No sea Este Sea frustrante Que 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 sea algo Aliciento De que tenga algo De que voy a estudiar O que tengo esta alternativa Que la Major League O el mismo gobierno Alguien Me está ayudando A esto Así que Simplemente Es una voz Espero que Que alguien En República Dominicana Entienda Y Se una A lo que quiero Y Esto es tema de analizar Esto es tema de analizar Yo no tengo Ningún tipo De De estudio Ni conocimiento De que está pasando Con esos muchachos En la República Dominicana Que sería Bien irresponsable Mío Decir Así Que 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 están pasando Con esos muchachos Cuando Salen a la calle Pero Como dije al principio Yo soy un muchacho Yo soy una persona De que veo Mucha noticia De República Dominicana Y cuando yo veo Que Cogieron A A un chamaco Que le decían El Maguire O a un tipo Que le decían 30-30 O a un tipo Este Que le decían El El robabase O algo Esos nombres Solamente se dan Cuando se juegan pelotas Esos nombres No se dan en la calle Así porque Sí Y Lo que quiero Es tomar esto De reflexión Algo está pasando Con esos muchachos Y Y es una generación Es una generación Completa Ok Vamos a ver Lo que podemos hacer Con ello Muchas gracias Muy amable Sigan la página Hoy no estoy Con mucho ánimo De 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 presentar mi página De vender mi página De decir Que sea perfect A MVP A A esto Hoy lo que tengo Es Más deseo De que De que Esto se escuche Y sacar algún tipo De provecho A este tipo de mensaje Que tengo en el día de hoy Muchas gracias De verdad Muy amable Y espero de que Con el favor de Dios Podamos sacarle algún tipo De De beneficio Y que Y que Esa Esa problemática Cambie En la República Dominicana Que en verdad Que Que queremos Que sea Sea Porque Me duele Todo lo que pasa allá Y Soy dominicano Vamos para adelante Lo que pasa allá Vamos para adelante Vamos para adelante